Hola chicos que tal como están ahora hoy vamos a jugar el quinto partido contra Arabia Saudita después de haberle ganado Corea del Norte y vamos a mantener el mismo equipo con el que logramos ganar y arrancamos bueno saca el Japón tenemos la pelota y ahora la tiene Armand vamos a hacerle un pase a Oliver a Oliver Atom y vamos a hacer un poco no de tiempo sino vamos a tratar de ir sacando al equipo adelante vamos a hacer el tiro ciclón que para eso lo tenemos en 27 minutos 20 del primer tiempo vamos a ver si logra pasar a los jugadores ahí salta el 6 no llega toma efecto y anotamos el primer tanto nos ponemos 1-0 en 27 minutos del primer tiempo este equipo es como todos los equipos es muy muy agresivo Arabia Saudita no tiene jugadores especiales pero son de alto nivel pero acá lo tenemos a Andy que por suerte tiene energía para rato no se cansa como se cansó en otros partidos porque él hay partidos que le da cero de energía y no puede jugar entonces hay que aprovecharlo al máximo cuando cuando puede poder jugar porque hace la diferencia en estos partidos ahora la tiene Armand vamos a ver si con Armand podemos destabilizar al arquero tenemos que hacer nuestra jugada ahí vamos a pegarle con Armand a ver si podemos anotar el segundo gol o si lo podemos hacer que salga del arco ahí sale el arquero nos llega y nos ponemos rápidamente 2-0 en 22 minutos 40 del primer tiempo y vamos a tratar de seguir jugando de esta manera agresiva y sin dejarlos pensar porque una vez que se ponen a tirar tiros al arco te bombardean cada rato ahí salta Steve no llega la tiene el número 9 vamos a ver si con Jito y con Soda podemos marcarlo no llegaron haciendo una pared rápida el número 9 con el número 6 salta Soda no logra capturar la pelota y ahora está Benji en el arco lo vamos a dejar ahí por cualquier cosa cabecea el número 9 y vamos a ver si Benji ataja muy bien atajó pero le quedó el rebote al número 2 que mete un centro preciso al 10 Benji otra vez puede salir pero lo vamos a dejar y va a saltar Jito solamente con el delantero pierde Jito y logra pegarle el número 10 muy fuerte pero está uno de los hermanos Tachibana para sacar la pelota y vamos a dejarlo abajo que no participe ninguno de los dos para tener más chance ahí marcan los hermanos Coriotos al número 8 y vamos a hacerle el huracán para ver si podemos detenerle el disparo esta opción es para que haga tipo el pecho para que pare los tiros fuertes y la logro tirar al tiro de esquina al corner como se dice también y bueno sacan ellos el corner y marcan los dos hermanos Tachibana pero los vamos a dejar abajo que no salten ninguno de los dos porque perdemos jugadores en el área y pueden salvar un gol como hizo recién uno de los hermanos Coriotos que estaba atrás de Benji ahí Benji hace la carita y le costó atajar pero la tiró otra vez al tiro de esquina y ahí saca el número 10 y la toca al 11 el 11 hace un pase salta Stis Hugo no llega y ahora la tiene el 7 que es marcado por Oliver Atom que la deja pasar y ahora va a saltar Oliver y recupera la pelota y vamos a hacerle el otro tiro ciclón que nos queda para ver si podemos aumentar el marcador a 3 salta el 8 no llega salta el 5 tampoco toma el efecto el arquero la ataja pero no la puede parar y gracias que lo pegó en el palo que se haya pinchado la pelota como en otros partidos y nos ponemos arriba 3 a 0 en 10 minutos del primer tiempo hasta ahora Arabia Saudita no nos hizo mucho frente no nos complicó mucho el partido hasta ahora pero estos equipos no tienen un jugador con tiros fuertes especiales pero tampoco lo tenía Corea del Norte y hasta ahora fue el único que nos pudo ganar y ahora tiene un tiro directo está Benji en el arco y esta carita es la que son caritas salvadoras cuando hace la super tirada el super puño o la super mano también pero mejor no nos confiemos y nos tiramos con el puño para lograr atajarlo ahí Oliver hace un pase que es interceptado y se va al saque de arco y queda 2 minutos 40 para que se termine el primer tiempo la tiene Kazuo Tachibana que hace un pase pero va a ser interceptado ah no salto el 6 pero no llego la tiene Tom Misaki vamos a hacer unos toques combinados para quedar en el área de ellos prácticamente con estos toques combinados va rapidísimo Tom corriendo al área el 4 salta pero no llega y vamos a hacerle la bueno y vamos a hacer la chilena pero mejor la bajamos y vamos a tratar de gambetear al arquero aludirlo no pudo se la sacó la adivinó al arquero y bueno había que intentarlo ahora que siempre cuando estamos en ventaja es mejor seguir intentando hacer goles hacer nuevas estrategias para ver si podemos anotarle y acá está Soda se va a barrer Soda a ver si puede sacar la pelota con su super barrida de la navaja no puede y ahora se va a barrer Gito con otra super barrida y esta vez si le logró desviar la pelota la agarró Masao Cachibana se la va a tocar a Oliver y Oliver vamos a tratar de distribuir la pelota a ver si se la tocamos a Steve Chuga que le llega y no sé si me arriesgo chicos en hacer el tiro del tigre porque se está por terminar pero me gustaría vamos a probar suerte vamos a pegarle el tiro del tigre a ver si el árbitro nos da un poco de tiempo para que podamos seguir agultando el resultado no nos dio tiempo lo terminó antes pero bueno estamos ganando 3-0 y había que arriesgarse hay veces que uno es un poco ambicioso y quiere más pero yo con conciencia lo dije que nos íbamos a arriesgar a ver si hacíamos el gol pero no llegó no importa ya cuenta nueva sacan ellos en 28 minutos 10 está Soda que va a ser la super barrida a ver si logramos sacar la pelota rápidamente el balón y Soda fue efectivo esta vez sacó el balón y se la vamos a tocar a Andy a ver si Andy puede avanzar puede participar un poco a ver si podemos hacer que nos marquen los dos defensas para sacarlo de juego a ver si podemos hacer que nos marquen los dos defensas para sacarlo de juego hoy nos marca el 4 y el 5 pero no podemos hacer la pared así que vamos a hacer un pase vamos a hacer un pase a Arman ahí se barre el primero cuando llega el otro ni apareció porque se habrá puesto para barrerse también ahora la tiene Andy digo perdón Arman que voy a hacer la pared porque son muy fuertes ellos barriendo 6 y lo quiero barrer me lo pueden sacar la bajo con Arman y voy a hacer algo favorito que me gusta siempre hacer es pegarle contra el arquero porque es una forma muy efectiva en este juego de hacer goles la bloquea el arquero y la tira al corner y vamos a aprovechar para continuar lo que nos suspendió el arquero el árbitro en el primer tiempo es hacer el tiro del tigre a ver si lo podemos hacer olímpico y ahí está chicos 4-0 en el segundo tiempo 20-10 y seguimos estos partidos estos partidos son uno no se puede adelantar al resultado porque así como uno empieza goleando como en este caso quedamos 4-0 se nos puede pasar como Corea del Norte como nos pasó con el equipo de China también que los hermanos son muy fuertes y le tiraron muchos tiros al arco a Richard a Benji ahora ahora le pegó uno de ellos aunque Hito la haya tocado no nos confiamos nos tiramos con el puño la logró atajar Benji y por suerte le quedó el rebote a Arman que la tocamos al hermano Tachibana y vamos avanzando a ver si podemos seguir haciendo juego y podemos anotar otro tanto a favor nuestro vamos a ver si vamos a ver si la tiramos al área vamos a pegarle una chilena de las poderosas que hace Andy no hay que perdonarlos vuela el arquero y la desvía y le queda el rebote a Tom Misaki que también puede hacer una chilena pero vamos a ver si le podemos hacer un pase a otro jugador a Arman por ejemplo porque el arquero o las clases así de chilena simple como la que hace Tom las ataja generalmente muy fácil entonces prefiero tocarse la arma que hace un tiro más potente y podemos anotar con él también vamos ahí hacemos el tiro pasa el arquero y anotamos el quinto chicos hasta ahora vamos con el pie derecho estamos ganando en 13 minutos 40 5-0 y vamos por más que está muy entretenido hay veces que uno se pone un poco tenso porque nos hacen realmente partido y uno también tiene que estar pensando las estrategias como puede llegar a romper la defensa de ellos pero ahora estamos estamos ganando con comodidad pero no tenemos que dejarnos el show tiene que continuar y nosotros estamos continuando haciendo buenas jugadas ahí Soda quiso hacer el super pase y bloqueó un defensor de ellos o un delantero no sé bien que era y la desvió y la recuperaron ahora la tiene el 2 hace la pared y está prácticamente en nuestra área le va a pegar si no hace un pase obviamente le pegó y Benji estuvo atajando el partido muy bien pero bueno está perfecto también que no puede atajar todos los tiros que le hagan así que nos ponemos 5-1 y vamos a tocarse el atón que está fresco está con mucha energía pero vamos a seguir atacando vamos a seguir jugando porque para eso estamos acá así que vamos a hacer una pared con Andy vamos a hacer una pared con Andy que por ahí quedamos en el borde del área vamos a hacer que me marquen acá un par vamos a burlarlo a este si podemos y voy a hacer que se vayan acumulando en el área un par de jugadores para que si le empezamos a hacer tiros al arquero al portero no haya muchos jugadores de ellos para que agarren el rebote en 4 minutos 50 del segundo tiempo estamos ganando 2-5 a 1 tranquilos vamos a ver si pican los hermanos Tachibana para hacerle el tiro doble que a mi me encanta para ver si podemos hacer el gol número 6 ahí están los hermanos con Chito que allí aparece y los van a impulsar en el aire contra el número 8 y ganan hacen un remate tiro doble se tira el arquero y la ataja con mucha facilidad porque los Los arqueros en este torneo y en este juego son imponentes, puede ser que los jugadores nos rindan a veces con los tiros que le hacen a nuestro portero, pero ellos también por algo yo le hago los tiros casi al lado de ellos para ver si lo podemos doblegar, porque pegándole de lejos, de afuera del área, solamente Oliver y Steve pueden hacerle gol, pero sin otro jugador le cuesta mucho más. Vamos a tocarse la Nitam, porque recién Andy se la desvió el arquero y vamos a hacerle la super media tijera con Nitam, a ver si podemos hacerle el sexto gol, nos desvía la pelota el defensor y le queda a Soda, no hay arquero, pero me parece que va a volver dentro de poco porque no podemos tener un tiro claro de gol, ahora la tiene el hermano Tachibana, vamos a tocársela, hacerle el pase a Oliver, vamos a tocársela a Oliver y como a mi me gusta ser persistente, le vamos a hacer el tiro de remate, que se recuperó un poco Oliver, descansó, porque ese es el objetivo de que él descanse porque es un jugador muy efectivo y logramos anotarle con el tiro de remate para que vean que no sólo con el tiro ciclón Oliver puede hacer goles, puede hacer goles con la chilena, puede hacer goles de gambeta pasando, pero hoy Andy sí pasó, hoy Andy recuperó las pelotas que realmente eran necesarias y por eso también el resultado, ahora estoy viendo a ver a quien se la puedo tocar, la tiene Andy, lo estoy buscando a Tom, ahí está, Tom es el número 10, porque a veces lo pongo a Steve del número 10, a veces lo pongo a Oliver y va avanzando Tom, ya estamos en tiempo cumplido, vamos 6 a 1, pero vamos a tratar de hacerle otro gol, así que bueno, hacemos la pared, los toques combinados y vamos a bajarle, vamos a tratar de burlarlo de nuevo al arquero, a ver si esta vez podemos, nos desvía la pelota y la agarra el número 2 de ellos, el defensa, que la desvía y la agarra el hermano Tachibana, no hay arquero de nuevo, porque lo forzamos a eso, vamos a tocarse ahora a Steve, vamos a ver si le llega el pase, le llegó la pelota a Steve y vamos a hacer el tiro del tigre, en tiempo cumplido, a ver si esta vez no nos pasa como en el segundo tiempo, ahí va directo la pelota, y gol, nos pone en el segundo tiempo, ponemos 7 a 1, y vamos ganando ya este partido, ya quedó atrás, jugamos muy efectivamente, tuvimos mucha suerte con que no peguen el palo, que no nos saquen la pelota de la línea, los defensas, y bueno, ahí termina, le ganamos a Arabia Saudita, y pasamos al próximo partido, ahí nos felicitan a los jugadores por haber participado bien, haber jugado excelentemente, y nos vemos en el próximo partido, chicos, continúen con la serie, y gracias, nos vemos, chao.